En medio de la noche, radiante aurora, yo veo al monte, se ve a un Dios que llora. En medio de la noche, radiante aurora, yo veo al monte, se ve a un Dios que llora. Duerme, niño, planta varía, duerme, canto, darme mi amor. El cielo en tu portal, tú eres una flor, florecienda en mi rosal. En medio de la noche, radiante aurora, yo veo al monte, se ve a un Dios que llora. Duerme, niño, planta varía, duerme, canto, duerme, mi amor. El cielo en tu portal, tú eres una flor, florecienda en mi rosal.